Somos la esencia de Costa Rica, llevando nuestra cultura más allá de nuestras fronteras. Representamos la humildad, felicidad, esfuerzo y pasión de nuestro pueblo. El Camino a Pasadena 2024 es el resultado de años de dedicación, un viaje que refleja nuestra resiliencia y el amor por nuestra nación. Unidos, caminamos hacia el escenario mundial, listos para compartir nuestra identidad y lograr éxitos compartidos. Esto es Camino a Pasadena 2024. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos en este primer programa de Camino a Pasadena 2024. Estamos desde las inmediaciones del parque para traerles todos los detalles de esta primera edición del programa especial que de Copelfaro Ruiz y ZTV hemos preparado para todos ustedes traerles todos los detalles de la preparación de la banda municipal de Sarcero previo al desfile de las Rosas presentado por Onda allá en Pasadena, California. Mi nombre es Rocío Chacón y junto a todo el equipo de ZTV les vamos a traer todos esos detalles para que usted lo viva con nosotros en vivo, para que viva cada emoción, cada ilusión de cada uno de estos muchachos. Pero antes de continuar voy a presentar a mi compañero Bayron Araya. Hola, Bayron. Hola, Rocío. Muy buenas tardes a usted y muy buenas tardes a todos los que se unen a esta transmisión de ZTV a través de Copi Alfaro Ruiz. Rocío, les contamos a ustedes ahí que están en casita, les contamos que hoy tendremos un programa muy, muy especial. Pues aparte de estrenar el programa de Camino a Pasadena, vamos a tener la iluminación de nuestro hermoso parque, una fecha que sin duda alguna es muy esperada por todos los y las zarcereños. Está programada para las 6 de la tarde y antes vamos a tener la primera presentación de la banda municipal de Sarcero. Así es, ya acá el parque está repleto de gente esperando esa presentación de la banda municipal de Sarcero. Así que estén atentos todas las personas que están en casita allá para poder ver esta presentación. Y como estamos también en transmisión por Facebook, yo quisiera que nos puedan enviar sus saludos para poderlos acá replicar. Pero, Bayron, vamos a calentar motores. Vamos a calentar motores para poder presentar la primera historia que hemos construido desde ZTV, canal de televisión de Copi Alfaro Ruiz, con respecto a uno de los integrantes de la banda municipal de Sarcero. Porque esto es lo que pretende este programa, traerles historias inspiradoras. Pero voy a dejar a Bayron para que sea él quien les cuente acerca de este muchacho. Gracias, Rocío. Bueno, lo primero que les voy a contar es que Isaac perdió su ojo izquierdo. Posterior a eso, tuvo un desprendimiento de retina en su ojo derecho. Esto fue posterior a Pasadena 2020. Sin embargo, el amor por la banda, por el arte, por el baile que tiene Isaac, lo mantiene a las puertas de lo que sería su segundo Rose Parade, Rocío. Así es que lo dejamos con esta historia de valentía para que ustedes la vean. Gracias. 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Después de llegar de Pasadena me doy la desdicha de haber sufrido otro desprendimiento de retina pero en el ojo derecho. Para ese entonces estábamos en pandemia, los procesos fueron más complicados porque no podíamos operar tal vez como se hubiera gustado. Sin embargo, gracias a Dios todo salió bien, pero por estar en pandemia, por no tener esa cercanía con las personas, yo sí caí en un colapso ante mí diciendo que cómo es posible que no estás tan salado que se le repita la historia dos veces. Gracias a Dios todo salió bien, digamos al día de hoy se pudo salvar el ojo derecho, perdí el ojo izquierdo. A pesar de perder su ojo izquierdo previo a Pasadena 2020 y sufrir un desprendimiento de retina en su ojo derecho, Isaac Jiménez Villalobos, de 21 años, se prepara para representar de nuevo a Costa Rica. Esto en el desfile del Torneo de las Rosas 2024, el evento de bandas más importante del mundo. Claro, estoy demasiado emocionado de formar parte nuevamente y agradecido primeramente con Dios a la banda, a toda la organización del Torneo de las Rosas por permitirnos esta oportunidad de llegar otra vez allá como únicos, gracias a Dios representantes de Latinoamérica y nuestra responsabilidad de representar a tanto latino, a tanta diversidad, a tanta riqueza allá. Estoy muy emocionado porque actualmente es una nueva etapa de mi vida que la llevo muy dentro de mi corazón, que es un nuevo proceso que me está permitiendo madurar, que me está permitiendo comprender mis talentos, comprender que si algo no me sale, tal vez como ahorita que hay mucha coreografía, de ahí pues se hace el intento hasta que salga y hasta que esta cuestión esté lista, ¿verdad? Por la parte de madurez, porque ya ahí ahora comprendo mi responsabilidad como un integrante más de la banda, de que mi talento maximiza el proyecto. Para esta segunda oportunidad y debido a su condición, el talentoso joven decidió guardar el pañuelo y el chonete para sumarse así a la sección de flautas, decisión que lo tiene muy ilusionado según cuenta su madre. Ya, y este es como una gran bendición que él ha recibido, digo yo, porque se le presentó otra oportunidad, porque él ahora no va con folclor, sino que va con flauta, porque él tuvo que salir de folclor por el mismo problema, porque no podía hacer mucho movimiento. Y después entonces él mismo se buscó la oportunidad de manera de cómo ha entrado otra vez para no salirse del todo, y de veras, se le presentó la oportunidad y fue a flauta tamaño tiempillo ahí a la academia, por un tiempito y de verdad, en un momentito el profesor le dijo que podía pasarse para la banda y ahí está respondido muy bien, él está muy contento y le encantó el instrumento que escogió. Y es que conformar la banda municipal de Sarcero y estar a las puertas de representar al cantón y a la cultura latina en el icónico evento de Año Nuevo, televisado por las cadenas de noticias más importantes y visualizado por millones de televidentes, es motivo de orgullo para el artista. Para mí estar en la banda desde que yo entré ha sido una terapia increíble, me ha permitido conocer gente increíble que me ha ayudado en todo, me ha dado gracias a Lesban la oportunidad de tocar en tantos eventos, de conocer Costa Rica por todos lados, que sinceramente eso es lo que más me gusta de la banda, que me permite disfrutar de una manera sana, de una manera divertida, lo que es mi juventud y la juventud de todos los demás, verdad, y que pueda propiamente aportar a la cultura nacional a través de mis habilidades, de conocer un poco más de cómo es la cultura nacional, tanto dentro de Costa Rica como ahora afuera. Su trabajo como profesor de folclor en el Colegio Bilingüe de Naranjo, sus estudios universitarios y ensayos, los alterna además con la natación, ejercicio que ha tomado muy en serio y como deporte para llegar a punto en la parte física y completar así los 13 kilómetros de recorrido, porque como dice él, llegar al 100% es poner en alto la bandera tricolor a pesar de las adversidades. Nos vemos en Pasadena, fuera vida. ¡Gracias! 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 Regresamos acá a Camino Pasadena 2024 y es que sin duda las historias de Camino a Pasadena, de integrantes de la banda municipal de Salcero, sin duda nos ilusionan y una de las personas más importantes de Isaac Jiménez es su mamá, Doña Luz Villalobos. Ella, antes de este viaje, quiso dejarle un mensaje muy, muy especial. Así que veamos cuáles son esas palabras que le dejó ella a su hijo y también a los 310 integrantes de la banda municipal de Salcero. Que los queremos mucho, de aquí los estamos apoyando con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Te amo Isaac, mi amor, que disfruten todos, que disfruten y aprovechen este momento tan importante que Dios les ha permitido estar ahí. ¡Felicidades para todos! Regresamos acá al set principal de nuestro programa Camino a Pasadena 2024 y es que desde Copelfaro Ruiz les tenemos una sorpresa a todos los zarcereños porque hay una visita muy especial hoy durante la iluminación del parque y también nuestro estreno del programa. Hemos invitado a una costarricense que ha dejado huella en la comunicación, una costarricense que nos pone muy orgullosos cada vez que la vemos en pantalla. Ella es Glenda Umaña. Glenda, muy buenas tardes. Bueno, decirles que estoy muy honrada de estar aquí y de venir a ver de primera mano y a escuchar a la banda pero también a todos ustedes este cantón que es un ejemplo y es una inspiración para todo Costa Rica y no todo Costa Rica, para el mundo. Así que realmente fue algo espontáneo y un deseo que yo tenía desde hace tiempo que estábamos conversando, ¿verdad? Y gracias a Rocío y a la cooperativa de Alfaro Ruiz que han coordinado todo para esta visita que para mí es de verdad un orgullo. Dicen que las cosas que no se planean son las que salen mejor. Este viaje lo programamos el viernes, si no me equivoco. Sí, porque se suponía, esto es lo increíble, vos desde que me dijiste que hoy era el día que iban a realizar esta linda actividad y el estreno del programa también se suponía que yo iba a estar en Atlanta porque allá es donde vivo pero los planes de Dios a veces son diferentes y gracias a Dios estoy aquí. Y contarles que Glenda va a estar realizando una transmisión muy especial de la banda municipal de Sarcero que es nuestro invitado especial además de la iluminación del parque que a partir de las 6 de la tarde vamos a tener a través acá de ZTV de Copa del Paro Ruiz. Así que no se pierdan todos los detalles y por supuesto a todas las personas que van a estar acompañándonos desde acá del parque de Sarcero van a estar viendo a Glenda por ahí. Así que sí, nos van a acercar a saludarla. Nos pueden seguir en nuestras redes también para poder ver la transmisión y los mensajes y toda la información que ustedes también nos quieran ofrecer sobre lo que hacen. Es que desde uno cada vez que vine a Costa Rica, porque yo vivo en Atlanta, trato de venir. Me dio mucha nostalgia la partida de don Evangelista Blanco, así que para él también esta visita porque yo hice una vez un reportaje cuando estaba justamente por irme a Atlanta hace 26 años y estaba en este parque y me pusieron un mensaje y llamé del teléfono público a CNN me estaban diciendo que me querían contratar y aquí fue donde me dieron. Entonces es muy significativo para mí. ¡Qué especial! Bueno, continuamos con Camino a Pasadena, vamos a hacer un corte comercial el primero y ya regresamos más con Camino a Pasadena 2024. No se separe de nosotros en este Camino a Pasadena 2024. En breve regresamos. ¿Quieres ganarte un millón de colones? Este ahorro es para vos. Ahorro Vista Premium es la manera premium de ahorrar. Solicitalo hoy mismo en Coopeando. Uno a uno con vos. Copelfaro Ruiz. Más que una cooperativa, una comunidad comprometida con el progreso. Durante más de 50 años hemos sido el motor de desarrollo de nuestras comunidades, gracias a la confianza de asociados que creen en el poder de la solidaridad y el crecimiento juntos. Desde electricidad hasta infocomunicaciones hemos sido pioneros, pero nuestro compromiso va más allá. Velamos por un legado sostenible, protegiendo las fuentes acuíferas en las alturas de nuestra zona de concesión. Porque sabemos que unidos alcanzamos lo extraordinario y así cuidaremos el aire, el agua y el bosque para generaciones actuales y futuras. Coopealfaro Ruiz. Forjamos futuro y protegemos el presente. Conectamos, crecemos y cuidamos juntos. Coopealfaro Ruiz. Somos más. Estamos de vuelta en este Camino a Pasadena 2024. Continuamos con nuestro programa Camino a Pasadena 2024. Acá tengo mucha gente conectada a quien voy a saludar. Dice Vianey Delgado, saludos de Belén en Heredia. María Evelyn Alvarado dice, saludos a toda mi gente linda, a mi familia y a todos ustedes. Gracias por permitirnos ver todo eso tan lindo. Iván Araya también nos saluda. Fabricio Alfredo también nos manda un saludo desde Punta Arenas. Nos están viendo. Y Rodolfo Jiménez dice, mi hijo Isaac, que gran valentía para enfrentar esta lucha diaria. Son parte de los mensajes que nos llegan a través de la transmisión en vivo que usted puede seguir a través de ZTV en redes sociales, esto en Facebook. Para este programa, sin duda, no sería posible sin la ayuda de nuestros patrocinadores. Y esta tarde he invitado a don Luis Diego Zamora, quien es gerente de servicios comerciales de COPEANDE. Pues COPEANDE es nuestro patrocinador oficial, el que hará posible esta gira y este programa acá en Costa Rica. Y por supuesto la gira allá en los Estados Unidos. Antes de conversar con él, yo quiero recordarles las direcciones y las ubicaciones de las oficinas de COPEANDE en San Carlos, costado oeste del mercado municipal. Y en San Ramón Centro, de la Casa Cural, 150 metros al sur. Don Luis Diego, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Acá estamos para conversar con don Luis Diego acerca de por qué para COPEANDE es sumamente importante apoyar este tipo de agrupaciones. La mayoría son muchachos, son niños, son adultos, que todos los domingos, en este caso, desde hace más de un año, se levantan muy temprano para poder venir a ensayo, estar todo el día y el día siguiente seguir con su vida normal. Bueno, primero agradecerles el espacio para nuestra organización COPEANDE. Realmente, desde el momento en que la agrupación se acerca a nosotros, ha sido un verdadero honor. En el momento en que don Edi se acerca a la cooperativa, don Edi era proveedor, es un poco la historia detrás de cómo surgió el patrocinio. Don Edi era uno de los proveedores de las estaciones de café en nuestras agencias en todo el país. Entonces, don Edi, producto de esa relación, se acerca a la cooperativa, a nuestra jefa de mercadeo, y nos invita a ser partícipes, digamos, del patrocinio de la banda municipal. Yo creo que aquí hay muchas lecciones a partir de la pregunta que vos me haces, porque a veces en Costa Rica somos muy dados a estar solicitando ayudas, digamos, sin alguna organización previa. Detrás de esta oportunidad, que es el patrocinio que visualizó COPEANDE, realmente la banda municipal es un proyecto que lleva muchísimos años en formación. Detrás de la banda había, primero, un líder visionario que estaba proyectando llegar a Trasander a través de la cultura y de la música, en una población, en una comunidad como lo era Zarcero. Y ya llevan alrededor de unos ocho años en este proyecto, entonces, cuando la banda municipal se acerca a nosotros, realmente nos fue muy sencillo tomar la decisión, porque es un proyecto de impacto individual, familiar, producto de las 300 familias que están alrededor de los jóvenes que van a participar, tiene un impacto comunal, que es en este caso la banda de Zarcero, pero es una banda que ha ido creciendo, y entonces ya nos íbamos dando cuenta que había participación que trascendía más allá de la zona, sino que era a nivel nacional. Entonces, ya estábamos dimensionando un proyecto país. Ustedes que son de la zona, pero tal vez algunos de los que nos escuchan no lo saben, este proyecto musical es el equivalente a participar en un mundial de fútbol, solo que en este caso es el mundial de las bandas. Entonces, vean lo loable, el proyecto tan noble que representa, que es entre un montón de bandas a nivel mundial, entiendo que solo dos bandas internacionales están siendo seleccionadas, la banda de Zarcero y la banda de Japón. Entonces, uno dice, ¿cómo no íbamos a apoyar esta causa? Entonces, realmente, desde ese momento la organización COPEAN, de los colaboradores, inclusive los mismos asociados, han estado como muy motivados con este proyecto. Y quería hacer también una reflexión, porque yo creo que el primero de enero en Costa Rica siempre ha sido muy tradicional, que todos estábamos acostumbrados a que desayunábamos con las comidas que quedaban del día anterior. Yo recuerdo con mi mamá que íbamos donde una familia y nos sentábamos en el televisor a ver el desfile y qué orgullo que ahora, por segunda ocasión, un representante de Costa Rica vuelve a ir, en este caso la banda municipal de Zarcero. Bueno, yo le voy a aportar que desde ZTV ustedes no solamente van a poder ver el pedacito que siempre ve uno en Televisión Nacional, no, nosotros vamos a la par de la banda municipal de Zarcero. En todo el trayecto vamos a estar haciendo transmisiones, así que desde ya invitar a todas las personas para que se unan con nosotros a esa transmisión allá el primero de enero en Pasadena, California, porque vamos a estar transmitiendo de forma consecutiva transmisión en vivo a través de ZTV, canal de televisión de Copa Alfaro Ruiz. Entonces, Diego, vamos a ver, los valores en Costa Rica desgraciadamente se han estado perdiendo. ¿De qué forma desde Copeande ustedes promocionan los valores que existen en esta agrupación? Porque, bueno, yo que he estado desde julio he podido ver algunos de ellos, compañerismo, responsabilidad, disciplina. ¿De qué forma ustedes contribuyen a promover los valores? Sí, mira, es una pregunta muy interesante. Todas las organizaciones tenemos una razón de ser. Tenemos como siempre un propósito de cuál es la forma en la que queremos llegar a impactar a las comunidades o a los públicos de interés a los cuales se dirige en este caso una entidad como Copeande. Nosotros, de igual manera, estamos enfrentando muchísimos retos. Tradicionalmente, la cooperativa, por muchísimos años, siempre fue asociada al sector de educación. El origen de nuestra organización ha sido en el sector de educación. Hace algunos años nosotros nos establecimos una ruta estratégica de diversificar a nuevos nichos. De alguna manera, ese diversificar a nuevos nichos es un poco lo que está haciendo la banda de Sarcero de salirse de su zona de confort y decir, ¿y por qué no podemos ir al desfile de Macy's? ¿Por qué no podemos ir al desfile de Pasadena? Ustedes saben que la banda no solo va a participar ahora, el primero de enero, sino que en los días previos, por ejemplo, van a participar en Disneyland, van a participar en el Muelle de Santa Mónica, van a participar en algo que entiendo que también se llama como el desfile de las bandas. Entonces, hay un valor de exigencia, de superación, de trascender, en el cual ambas marcas o ambos proyectos se unen. De igual manera, vos decías algo con respecto a lo que está pasando en la sociedad costarricense. Cuando uno piensa en una entidad cooperativa o financiera, de alguna manera solo piensa como en el ahorro, en el crédito. En este caso, a partir de los excedentes que va dejando el modelo cooperativa, la organización toma la decisión de tener un impacto, que es un impacto que va más allá de la parte económica. En este caso, es un impacto social. Ahora que escuchaba a don El Esban, que estaba con su grupo de 300 chicos, él les decía sobre el valor de la representación, de representar a Costa Rica en el extranjero. Entonces, imagínese usted el impacto. Hoy que veíamos, ahora que estábamos caminando por las calles de Zarcero, y que veíamos a Zarcero volcado en el parque, en el tan representativo que parque de la comunidad, que es como un emblema, casi un emblema de Costa Rica. Entonces, yo digo, hoy es un triunfo de los valores, porque todas estas familias no están en sus casas, no están los chicos jugando Internet o Nintendo, no. Hoy las familias, chicos y grandes, están aquí en el parque, esperando a los representantes, ya no solo de Zarcero, a los representantes de Costa Rica en lo que es el Mundial de las Bandas. Así lo han definido los mismos integrantes de la banda, ahora que usted lo toca, Luis Diego, y es que es un Mundial, es como ir a un Mundial de fútbol, pero en este caso de las bandas. Ya decía usted que para Copeande esto es un proyecto país, y la gente dirá, ¿pero por qué? Porque la banda municipal de Zarcero no solamente hay integrantes, también de Zarcero, sino que también hay de las siete provincias, de Punta Arenas, de Guanacaste, de San José, de Cartago, de todas las siete provincias hay integrantes, hay personas que se trasladan desde sus hogares hasta Zarcero para poder venir a ensayo. Eso es parte del esfuerzo que hacen para poder prepararse y poner muy en alto el nombre de Costa Rica, como lo decía Luis Diego antes, no solamente el primero de enero, sino también en presentaciones previas. Luis Diego, vamos a ver, la cooperativa Copeande, ¿cuáles beneficios le ofrece a una persona, por ejemplo, ya pagaron aguinaldos, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios que le ofrece a una persona que quiere, por ejemplo, ahorrar ese dinerito, o al menos ahorrar una parte? Sí, te agradezco la consulta. Hay muchos mitos alrededor de las entidades financieras, y en este caso también de las entidades cooperativas. Copeande, en este caso, no tiene presencia física en la comunidad de Zarcero, pero hay dos comunidades aledañas en las que nosotros sí tenemos participación, que es en Ciudad Quesada y en San Ramón. Yo te diría que el primer valor cooperativo que nosotros podemos compartir con la comunidad es el valor del servicio. Mira, si hay un tema en el que existe desconocimiento por parte de la comunidad, es el tema financiero. Lastimosamente, en nuestro país, nosotros no estamos acostumbrados a que desde niños se nos da como una orientación y una formación. Es más, el dinero muchas veces se ve como algo malo, como algo negativo. Tener plata es a veces sinónimo de que no necesariamente es algo bueno. Y vea que ahí, de alguna manera, nosotros estamos trasladando mitos, estereotipos de nuestros antecesores. Y yo creo que en eso tiene que haber una evolución. Definitivamente, el dinero es un medio de crecimiento y prosperidad. Y en este caso, Copeande, para mí el primer elemento es el del servicio y la asesoría. Si ustedes nos dan la oportunidad de visitar una de nuestras agencias, de nuestras oficinas, de lo primero que van a encontrar es, nos lo han dicho nuestros asociados, nosotros tenemos alrededor de 76 mil asociados, se siente como un calorcito. Es como una, hay como una sensación de familia. Ya luego empieza uno a entrar en el tema de los servicios, que es un poco los productos de ahorro y los productos de crédito. Por lo general, las entidades cooperativas, y Copeande es una de ellas, tiene una oferta muy competitiva. Por lo general, vos escuchás que cuando tenés, por ejemplo, con el tema de los aguinaldos, usted dice, bueno, a mí me gustaría ahorrar una parte. Usted visita una entidad, a veces la gente cree que para ser inversionista hay que tener muchos millones de colones en la cuenta, y no necesariamente. Uno puede empezar a ser inversionista hasta con 25 mil colones. El tema aquí es desarrollar el hábito del ahorro. Entonces, tanto en los productos de ahorro como en los productos de crédito, siempre encontrás en el sector cooperativo, y en este caso, en nuestra organización, productos, por ejemplo, en materia de crédito hipotecario, las cuotas por millón de colones para comprar un lote o para construir una casa, son de alrededor de 6 mil colones por cada millón. Es decir, en un lote de 20 millones, vos estás pagando aproximadamente unos 120 mil colones. Entonces, yo te diría que hay una sensación de cercanía, como de apertura, como de asesoría, y los productos son muy competitivos. Entonces, creería que es como de ese valor diferenciador que ofrece la organización a una persona de la comunidad, entendiendo lo que te decía al inicio, que recuerden que la cooperativa ya no se dedica exclusivamente al sector educación. Y creo que ese es un parte del mensaje que quisiera compartir, sino que COPEANDE está abierta a todos los sectores. Inclusive, estamos incursionando en el tema de pymes, de emprendimiento, y Zarcero es una zona productiva que tiene mucho desarrollo del tema agropecuario. Entonces, ya en COPEANDE pueden encontrar un brazo financiero adicional dentro de los proyectos que se pueden emprender en la comunidad. Ya decía Luis Diego que no tienen presencia acá en Zarcero, pero quiero recordarles que si están en San Carlos, están costado oeste del mercado municipal y también en San Ramón Centro de la Casa Cural, 150 metros al sur. Juan Diego, ya para finalizar, invitar a la gente para que lo siga en redes sociales y también conozcan todo sobre los servicios y beneficios que ofrece la cooperativa. Sí, más bien aprovecho el espacio primero para felicitar a la comunidad de Zarcero. La verdad que yo creo que tienen aquí un motivo de orgullo que trasciende. Ya no es solo el parque o todos los productos a partir de la leche que generan en el ámbito agropecuario, sino que vean que ya la banda trasciende. Ya Zarcero se conoce más allá de solo el parque y el tema agropecuario, sino a través de la banda municipal. En conjunto con ustedes estamos valorando desarrollar algunos proyectos en donde tanto el medio que ustedes lideran como COPEANDE, podamos encontrar algunas oportunidades para poder impactar la comunidad de Zarcero. Hablaba ahora con el ESBAN, creo que la comunidad sabe que el proyecto de la banda municipal no finaliza con la participación ahora, el primero de enero en Pasadena, sino que tienen un proyecto que va más allá de esta participación en la feria, en Pasadena, sino que tiene que ver también con consolidar en el campo ferial, es más como un instituto, digamos, dedicado a la música que pueda forjar en el país este tema de la cultura y definitivamente vemos a COPEANDE como un brazo, como un aliado que pueda soportar financieramente el proyecto. Invito a los vecinos de la comunidad y entiendo que también el medio no solo tiene un alcance que se ha ido expandiendo para que nos den la oportunidad, ya sea en estas dos oficinas, sino también nosotros tenemos una red de 22 oficinas, estamos en todo el país o en oficinas centrales y con mucho gusto, se los digo de corazón, estaríamos encantados de poder entender cuáles proyectos o necesidades tienen para ver si COPEANDE los puede apoyar. Luis Diego, de parte de COPEANDE, Alfaro Ruiz, cooperativa propietaria de ZTV, el único canal de televisión acá de Zarcero, queremos entregarles un pequeño presente a la cooperativa en nombre de la cooperativa COPEANDE Alfaro Ruiz, en nombre de ZTV, en nombre de todos los colaboradores por todo este apoyo, por hacer posible Camino a Pasadena y por hacer posible también la gira allá en los Estados Unidos. Bueno, como les decía ahora, nos han chineado, ahora decía que cuando uno piensa en el patrocinio, que nos han dado muchísimas, mucha gente nos ha dado las gracias, cuando uno está aportando, sinceramente no hay nada más bonito que el que está recibiendo sea muy agradecido. Y si hay algo que ha caracterizado a la banda municipal, me refiero a la alcaldía, me refiero a la figura de la banda a través de Lesban, a los papás que están organizando toda la participación de la banda allá. Y aquí que tengo a don Pablo como líder de COPEANDE Alfaro Ruiz, sinceramente, vea, más bien nos sentimos demasiado halagados y con mucho orgullo en representación de la cooperativa recibo esto, pero más bien nos compromete e invito definitivamente a muchas organizaciones para que estemos impulsando proyectos. Hay muchos proyectos como la banda municipal en Costa Rica, la juventud a nivel nacional nos está necesitando, es un llamado a las empresas, al sector empresarial de Costa Rica, para que impulsemos iniciativas que van más allá, por ejemplo, del fútbol. Y definitivamente el primero de enero yo creo que a todos se nos va a hinchar el pecho de orgullo. Con esa segunda participación, la banda municipal queda considerada como una Rose Band, que son de las pocas bandas a nivel mundial que tienen una doble aceptación de participación. Entonces, definitivamente es motivo de orgullo para la comunidad de Sarcero y para el país. Y les agradecemos el detalle del gesto. Así es, esto es como símbolo de una cooperativa eléctrica, la cual ha traído mucho desarrollo a la zona de Sarcero y lugares aledaños. Así que yo se lo entrego con mucho cariño. Agradecerle también por este espacio, por esta conversación amplia que hemos tenido con respecto a todo lo que ha conllevado el patrocinio de la banda municipal de Sarcero, los valores que ustedes quieren rescatar acá en el país y que no solamente acá en Sarcero, sino también a nivel país. Muchas gracias. A ustedes las gracias. Buenas tardes. Vamos a un corte comercial y ya regresamos más con Camino Pasadena 2024. Y no se le olvide porque ya estamos a pocos minutos de ver la presentación especial de la banda municipal de Sarcero y, por supuesto, la iluminación del parque de Sarcero. 30 mil lucecitas iluminarán esta Navidad el parque para que usted venga a verlo y pueda disfrutar de cada uno de esos espacios. Ya regresamos. No se separe de nosotros en este Camino a Pasadena 2024. En breve regresamos. La música, creo, fue el primer arte que tuvimos los seres humanos. Todavía nos acompaña en cada momento de la vida, como ticos. Debemos sentirnos y, de hecho, nos sentimos orgullosos del talento de tantos jóvenes que comparten con nosotros y con el mundo su talento enorme desde la banda municipal de Sarcero, que una vez más estará participando del famoso desfile de las Rosas el próximo enero del 2024. Gracias, muchachos, por su talento y su esfuerzo, porque eso no es gratis, por llevar a Sarcero y a Costa Rica ante los ojos del mundo. Que la música no pare, porque este es un país alegre, que sabe que estamos viviendo en tiempos mejores. Dios los acompañe y lúzcanse. Un gran abrazo. Y estamos de vuelta en este Camino a Pasadena 2024. Continuamos con nuestro programa Camino a Pasadena 2024. Quiero hacer un repaso de los mensajes que nos están enviando acá a través de la plataforma de Facebook. Don Ricardo Alterno, quien es el costarricense, que está allá coordinando toda esta gira de la banda municipal de Sarcero. Les contaba que voy a hacer un repaso de los mensajes que nos están llegando a través de las redes sociales de ZTV. Don Ricardo Alterno dice, Saludos mis grandes amigos, les estamos esperando con mucho cariño allá en Estados Unidos. Allá nos vemos, don Ricardo. Carmen Leiva dice, saludos desde la provincia de Cartago. Éxitos y bendiciones. Alejandra Chavarría, gran programa Camino a Pasadena. Un caluroso saludo desde San Pablo de Heredia. Y Mariana Torres nos está viendo desde Paraíso de Cartago. Qué lindo es poder llegar hasta los rincones más acá en Costa Rica. Así que compartan esta transmisión en vivo que estamos llevando acá a través de ZTV. Canal de la cooperativa Copia Alfaro Ruiz acá en Sarcero. Y es que definitivamente este programa no sería posible sin el apoyo de los patrocinadores. Y acá tengo de invitado a una persona que él es Donald Hidalgo, quien es el representante de Coneléctricas, Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, a quien le doy las buenas tardes. Hola Donald. Gracias Rocío, es un placer para nosotros estar por acá. Para las cooperativas eléctricas, en este caso como consorcio, al ser Copia Alfaro Ruiz, una cooperativa asociada con eléctricas, ¿por qué es importante apoyar este tipo de proyectos? De jóvenes, como le decía Luis Diego, de jóvenes que se levantan muy temprano todos los domingos para poder estar en ensayo. De jóvenes que hacen hasta rifas para poder estar el primero de enero allá en Pasadena, California. Bueno, quizás desde mi experiencia, yo en algún momento tuve la oportunidad también de participar en bandas. Y definitivamente todo ese esfuerzo que los muchachos hacen por los ensayos, hay veces no tener recursos para por lo menos viajar y hacer y venir a los ensayos, es complejo, claro, pero definitivamente hace unos años cuando empezó a participar la banda de Sarcero en estas actividades, por lo menos yo me motivé mucho, digo que bonito que en este caso las empresas puedan colaborar porque definitivamente el esfuerzo que hacen es muy grande y definitivamente nos ponen alto a Costa Rica. Y es que es importante mencionar que el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica con eléctricas es un conglomerado de cooperativas, en este caso que producen energía eléctrica a base de fuentes limpias y de la cual son las responsables, las cooperativas eléctricas son las responsables de llevar la electrificación a zonas rurales como San Carlos, Sarcero, Los Santos y también Guanacaste, eso es muy importante para que la gente pueda saber qué es lo que hace el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación, pero también no solamente producen energía eléctrica, también cuáles son otros servicios que ofrecen que incluso son grandes promotores de la movilidad eléctrica. Correcto, desde las cooperativas estamos buscando que las personas se pasen a la movilidad eléctrica, realmente Costa Rica ha venido siendo pionero de los vehículos eléctricos, gracias a que las distribuidoras se han puesto de acuerdo, han logrado colocar estaciones de carga en sus zonas, le da confianza a las personas para poder desplazarse por todo Costa Rica. Hoy por hoy tenemos la dicha de tener prácticamente un 98% de cobertura a nivel nacional, en el Censo 2021 estamos hablando de que Costa Rica tenía más de 1.650.000 viviendas con energía eléctrica, eso quiere decir que en cualquiera de esas casas podrían llegar a cargar vehículos eléctricos y qué bonito saber también que en las zonas de las distribuidoras pueden cargar sin ningún tipo de problema. Así es, y más adelante vamos a conversar con Pablo Blanco, quien es el gerente de Copa Alfaro Ruiz, porque hoy se inauguró el primer punto de carga rápido acá en Sarcero, así que si usted tiene un carro eléctrico, ya sabe dónde puede cargar acá en Sarcero, justamente en las oficinas centrales de Copa Alfaro Ruiz. Donald, otro de los proyectos importantes de Coneléctricas es el proyecto del vivero, eso es muy importante porque no solamente generan energía a través de fuentes limpias, sino que también se preocupan por el medio ambiente. Claro, nosotros cuando se hizo una de las centrales hidroeléctricas y Gifredo Solís, evidentemente todo lo que el hombre hace impacta el medio ambiente. Nosotros desde el punto de vista de que queríamos reforestar la zona que habíamos impactado, se creó el Ecovivero El Gavilán, que el otro día sumando la cantidad de entregas de arbolitos, llevamos casi 100 mil arbolitos que el Ecovivero El Gavilán ha sacado, de hecho aprovecho la oportunidad de la gente que nos escucha o alguien que desee arbolitos del vivero El Gavilán, nos pueden escribir de hidalgo arroba coneléctricas.com y nosotros con muchísimo gusto podríamos estarles haciendo donaciones, a personas normales, a alguien que quiera reforestar una finca, poner un arbolito, aunque sea detrás de su casa, y así hacemos que por todo Costa Rica podamos tener más árboles y que sigamos siendo un país verde. Así es, de parte de Copelfaro Ruiz de ZTV, agradecerle a Coneléctricas por este apoyo para poder hacer posible este programa de televisión, que por supuesto que es muy importante en el sentido de que estamos en zona de influencia de una de las asociadas. Así que en nombre de Copelfaro Ruiz de ZTV, muchas gracias, agradecerle también a don Erick Rojas, gerente de Coneléctricas y por supuesto al Consejo de Administración conformado por las cuatro cooperativas eléctricas del país, Copelfaro Ruiz, Copelesca, Copeguanacaste y también Copesantos. Así que en nombre de todo el equipo de Copelfaro Ruiz y ZTV, muchísimas gracias. Muchas gracias, voy a haber sido don Erick, me lo deja a mí este, porque está lindísimo la lámpara. Voy a decirle que se lo dejo. Vamos a un segundo corte, a un tercer corte comercial y ya regresamos más acá con Camino a Pasadena 2024. Recuerde, estamos a pocos minutos de presenciar la presentación de la banda municipal de Zarcero, hoy por la tarde estuve escuchándolos y traen un repertorio muy movido, muy navideño, que sé que ustedes lo van a disfrutar, así como van a disfrutar también la iluminación del Parque de Zarcero esta Navidad. Ya regresamos. No se separe de nosotros en este Camino a Pasadena 2024. En breve regresamos. Desde hace casi 35 años, somos el Consorcio Nacional de Empresas de Electrificación de Costa Rica, con Eléctricas RL, el cual lo conforman las cooperativas de electrificación rural Copelesca, COPE Santos, COPE Guanacaste y COPE Alfaro Ruiz. Junto a nuestras cooperativas asociadas, ofrecemos el servicio eléctrico a casi un millón de personas. Además, brindamos el servicio de telecomunicaciones. Las cooperativas de electrificación rural generamos desarrollo económico y social en nuestras zonas de influencia. Con Eléctricas, promovemos la generación de energía a través de fuentes renovables. Y estamos de vuelta en este Camino a Pasadena 2024. Continuamos con nuestro programa Camino a Pasadena 2024. Y ya para ir finalizando, para poder dar paso a lo que será la iluminación y la presentación de la banda municipal de Sarcero, tengo acá conmigo a Paulo Blanco. Él es el gerente de COPE Alfaro Ruiz. Paulo, muy buenas tardes. Buenas tardes, tengan todos. Gracias, Rocío. Qué honor estar hoy por acá con ustedes. Y hoy vamos a conversar precisamente sobre por qué la cooperativa se compromete en este proyecto tan especial. Porque una cosa fue lo que vivimos en Pasadena 2020 y otra es la que vamos a vivir y la que estamos viviendo desde ya. Que incluso ya hay mucha bulla allá afuera esperando la banda y, por supuesto, la iluminación del parque. Claro, este es un megaproyecto, creo, para cualquiera de las cooperativas. Bueno, en especial para una empresa cooperativa y de la zona, como es COPE Alfaro Ruiz. Entonces, cuando creemos que la responsabilidad social debe mostrarse, debe estar en acción, para nosotros es sumamente valioso impulsar. Y qué mejor manera que hacerlo que con nuestros medios, todos los medios que tengamos a nuestras manos para poder promocionar, ¿verdad? Impulsar a estos jóvenes, a estas familias que están representándonos en esa banda que pronto va a tocar. Así es. ¿Por qué para COPE Alfaro Ruiz era importante proyectar a la banda municipal de Sarcero? No solamente darle la oportunidad incluso de apoyarlos allá en Pasadena, sino de visibilizar todo ese trabajo. Es importante resaltar, vamos a ver, es sacar ese talento, esa forma de hacer cultura y que todas las personas podamos ver el buen ejemplo y que esa disciplina que tienen estos chicos que han demostrado, esos ensayos repetidos, esas múltiples prácticas en sus casas para dominar un instrumento musical y es realzarlo y llevarlos a que todos conozcamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que van a presentar? Una pincelada de lo que vamos a ver hoy y pues qué mejor manera de hacerlo hoy justamente con esta iluminación del parque y desde acá, desde Sarcero, ¿verdad? La banda de Sarcero me parece, desde mi perspectiva, que ha venido a darle un ingrediente más a cada Sarcero. En este caso, ¿de qué forma ha logrado la banda municipal de Sarcero proyectarlos como un lugar de música, un lugar turístico, un lugar de emprendedores, un lugar de, podríamos decirlo, de calidad humana? Claro, creo que el ADN del satchereño apostó desde los inicios del cantón, o desde que llegaron los primeros colonos. Nosotros tenemos escuelas acá, antes de que fuéramos cantonato, por ejemplo, antes de que fuéramos cantón, ya nuestros antepasados pensaron en esta educación y yo creo que parte de esa educación integral es lo que vemos reflejado en esta banda municipal, ¿verdad? Entonces, ese es el detalle, por eso es que es súper valioso para Copa Alfaro Ruiz resaltar esos valores de la comunidad sarcereña reflejados en que cuando nos proponemos algo, lo lo logramos y trascendemos, ¿verdad? Estos chicos se están mostrando de la mano de Lesban, de la mano de esa Junta de Padres, de ese montón de actores y de ese montón de protagonistas que están detrás de los telones que logran hacer estos sueños realidad. que ya está lista la banda municipal de Sarcero para comenzar con su presentación, así que vamos a ir con Bayron Araya que nos tiene todos esos detalles allá a las inmediaciones del parque. Adelante, Bayron. Gracias, Rocío. Vean, usted no se imagina el montón de gente que tenemos esta noche acá. De verdad, para mí es un honor ser parte de esta transmisión y como bien usted lo indica, ya viene la banda. Pero mientras tanto, vamos a entrevistar, si estos muchachos me permiten un capito por acá. Ajá. Ok, cuéntenos de dónde vienen. De San José. ¿De qué lugar de San José? De Cinco Esquinas de Tibás. ¿Qué los hizo venir por Sarcero? Ah, porque yo quería ver la banda y porque vi el parque, hace un montón por acá no venía. Qué bien, qué bien. ¿A qué hora se vinieron? ¿A qué hora salieron de San José? Como a las... Como a las... Como a las una y media. Como a las una y media. Hasta el momento, ¿qué les ha parecido la organización y demás? Ah, muy bueno, la verdad. Muy, muy bueno. Perfecto. Los dejamos para que disfruten. Ya viene la banda. Estamos a unos 50, 75 metros de lo que va a ser la despedida oficial del pueblo. Así lo catalogamos, así le pusimos, porque hoy es la última presentación oficial que la banda hace acá en nuestro bello cantón. En nuestro bello parque y qué mejor que hoy, 3 de diciembre, con la iluminación que he dicho sea de paso. También ya ya casi está para las 6, pero me imagino que se va a retrasar un poquito para que escuchemos a la banda. Por ahí viene la delegación con el cuerpo de bomberos, encabezando lo que va a ser esta hermosa presentación. Un hermoso repertorio que tiene la banda, que no lo podemos perder tampoco. Sí, adelante Rocío. Cuando ya esté llegando ahí, me lo indica y vamos con usted. Muy bien. Porque le tenemos otra noticia acá a los vecinos de Zarcero y todas las personas que tienen un carro eléctrico. Muy bien, adelante Rocío. Ya casi vamos con la presentación de la banda que se está acercando acá a la iglesia de Zarcero. Y Pablo, ya para finalizar, una noticia muy importante y que pone muy feliz a la cooperativa, ¿verdad? Y es la apertura que se dio esta tarde del primer centro de carga rápido de carros eléctricos. Sí, es una excelente noticia para el cantón, para la zona de concesión que tenemos, para el país en general, en esa meta que tenemos por buscar esa carbono-neutralidad, ¿verdad? De impulsar la movilidad eléctrica mediante el uso de vehículos eléctricos. Entonces hoy, con gran orgullo, en conjunto con el ICE, nuestra hermana mayor, ¿verdad? En tema de electrificación y telecomunicaciones, inauguramos la primera estación de carga rápida en la zona, acá en Zarcero. Entonces, desde el día de hoy, está disponible por medio de la plataforma Eléctrico ES del ICE. Estos días va a estar con un cobro, sin cobro, o sea, va a ser gratis para que cualquier persona que quiera venir y desee utilizarla, está disponible. Ya saben, el centro de carga está ubicado en las oficinas centrales de Copelfaro Ruiz. Regresamos con Bayron porque ya se acerca la banda y, por supuesto, no queremos que ustedes se pierdan nada con respecto a esta gran presentación que tienen ellos para todos, para todas las personas que se dieron cita o que están acá en el parque y también a todas las personas que nos siguen a través de la señal directa de ZTV y por ZTV en Facebook. Adelante, Bayron. Gracias, Rocío. Como bien lo indica, gracias a todos los que nos siguen a través del Facebook de ZTV, que gracias a Copelfaro Ruiz hoy nos da la oportunidad de que usted, que está ahí en casita, pueda ver este hermoso desfile de la banda, esta hermosa despedida y, como no, la hermosa iluminación que, Rocío, esta gente, la gente organizadora, se ha partido el lomo. Literalmente, han sido muchas semanas, ha sido todo un año lleno de un arduo trabajo que hoy lo vamos a ver materializado esta noche acá en nuestro hermoso zarcero. Acá está frío, pero el calor de la gente lo hace calientito. Rocío, ¿cómo se encuentra usted ahí? ¿Qué le ha parecido hasta el momento? Hasta el momento acá se escucha increíble, esperando que ya puedan acercarse un poquito más y traerles todos los detalles. Ya para finalizar con Pablo, Pablo, invitar a toda la gente que nos está observando a través de las redes sociales y la señal directa para que nos acompañe en Camino a Pasadena 2024, 24, ¿verdad? La transmisión que tendremos el 8 y 15 de diciembre a las 6 de la tarde y a partir del 27 a las 7 de la noche desde los Estados Unidos. Claro, esta bonita experiencia que ha tenido el canal ZTV cubriendo y dándole, visualizando, ¿verdad? Resaltando esas historias de los chicos, de los muchachos que nos van a representar el próximo 1 de enero y una bonita oportunidad, ¿verdad? De ver, justamente conocer. Entonces, invitarlos, claro, para que nos acompañen y puedan ver esos excelentes reportajes que desde julio hemos estado realizando, impulsando por medio de nuestro canal y por supuesto, bueno, con tu ayuda, Rocío. Muchísimas gracias de corazón. Con mucho gusto. Es todo un placer, como lo decía Pablo, desde julio hemos estado trabajando. Vamos acá a las inmediaciones del parque porque ya Bayron está listo para traerles todos los detalles de esta gran presentación de la banda municipal de Sarcero que sé que todos allá en casa y acá en el parque la están esperando. Adelante, Bayron. Gracias, Rocío. Y es que realmente a uno se le infla el pecho, vea, en serio. Ustedes no saben, particularmente este año es increíble la cantidad de gente que tenemos en nuestro parque y ya dentro de un minutito, dos minutos, los vamos a dejar con la presentación de despedida de banda que dicho sea de paso, bueno, ya lo repasamos en el programa. Ahí está Quique Semontual, el padre Quique Semontual a la unidad de bomberos Compañeros, yo creo que es momento de dejarlos con lo que tiene la banda municipal de Sarcero para todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook Live y a través de ZTV. Los dejamos. Vamos a dejarlos con la transmisión desde la presentación de la banda municipal de Sarcero que ya está llegando acá a las inmediaciones del parque, así que vamos a esperar la señal para que ya la podamos disfrutar. Acá la tenemos. ¡Fuertas las pernas! ¡Estamos recibiendo la banda municipal de Sarcero! ¡Que se escuche! ¡Que se sienta la moción! ¡Nuestra banda municipal de Sarcero! ¡Fuertas las pernas! ¡Estamos recibiendo la banda municipal de Sarcero! ¡Más fuerte San Palma, tercero! ¡Más fuerte Costa Rica! ¡Más fuerte Costa Rica! ¡Más fuerte Costa Rica! ¡Más fuerte Costa Rica! ¡Más fuerte mucha gente! ¡Más fuerte cariño! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. A todos y cada uno de ellos muchísimas gracias y este aplauso que se sienta para ellos por ese trabajo que están realizando. Gracias. 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 Seguidamente vamos a escuchar las palabras de algunos representantes patrocinadores de lo que es la iluminación del parque y para ello vamos a invitar al gerente general que cope al para el señor que lo tuvimos con el señor Paco a suerte de la mañana. al señor Pablo Blanco Acuña que lo recibimos con un fuerte aplauso. buenas noches, gracias chicos de la banda municipal hoy nada más agradecerles me siento orgulloso de ser salchereño feliz de estar acá en este evento y desearles el mejor de los éxitos en este mes y ese mega evento en el que van a estar en enero y pues por supuesto ansiosos de ver este parque gracias, gracias a Dios en primer lugar y aquí estamos en la orden, muchas gracias Marco muchísimas gracias Pablo seguidamente escucharemos a la gerente de COPECAR, la señor al, perdón corregimos es el presidente del consejo de COPECAR al señor Rodrigo Rojas Vargas buenas tardes don Rodrigo buenas noches estimados amigos y amigas realmente es conmovedor observar el arte, la creatividad de estos jóvenes que hoy nos van que nos están representando acá en Salcero y que van fuera de nuestras fronteras a poner muy en alto el nombre de Salcero y de Costa Rica para COPECAR RL es un enorme placer que nos hayan tomado en cuenta como patrocinadores igual que el año pasado para lo que corresponde a la iluminación del parque que ahora ustedes se van a dar cuenta la belleza con que fue confeccionado cada una de las figuras donde se colocó a través de un grupo de voluntarios de admirables voluntarios que engalanan a nuestro querido pueblo muchísimas gracias a nombre de COPECAR RL por tomarnos en cuenta y aquí estamos siempre con una proyección de crear mayor cultura a nuestro pueblo y esa es la responsabilidad social de la cooperativa igual el aporte y la contribución para organizaciones tan especiales como las que tenemos en nuestro cantón muchísimas gracias muchas gracias a COPECAR muchas gracias a don Rodrigo continuamos a continuación recibimos al señor Juan Carlos Rojas Marín el gerente del Banco Popular de la agencia acá en Salcero Buenas noches a todos primero que nada agradecerle a la Cámara de Turismo y Comercio de Cero por tomarnos en cuenta para ser patrocinadores de este gran evento como no estar emocionados después de ver a la banda este magnífico espectáculo que presentó acá de parte del Banco Popular es un honor estar junto con dos organizaciones sociales más como son COPECAR o Calfaro Ruiz patrocinando esta inauguración esperamos que disfruten muchísimo el gran trabajo que ha que ha tenido todo este montón de voluntarios que a lo largo de las últimas dos semanas los hemos visto trabajando fuertísimo a la organización a la Cámara de Turismo que de verdad se ha esforzado muchísimo por los últimos dos años darnos una iluminación del parque espectacular que pueden ver ustedes la cantidad de gente que nos visita de Cercero y de otros lugares como Banco Popular muy agradecidos de verdad que nos tomen en cuenta y esperemos que disfruten muchísimo de todo este mes que va a estar disponible en la inauguración para todos ustedes muchas gracias y buenas noches muchísimas gracias a Juan Carlos muchísimas gracias al Banco Popular queremos también hacer una mención a la empresa Dos Finos agradecerles a ellos por todo el aporte por todo el apoyo que han brindado a toda esta actividad tanto en la cabina de La Sonrisa como en lo de la vaca lula para los pequeñitos agradecerles a ellos por siempre estar dispuestos a colaborar con todo este tipo de actividades a ellos también un fuerte aplauso seguidamente escucharemos las palabras del señor alcalde municipal Ronald Araya Solís muy buenas noches primero que todo darles gracias a Dios que nos permite estar acá disfrutando de este evento tan maravilloso este clima tan excelente esto está sucediendo por eso mi agradecimiento para el pueblo de Sarcero que hoy está acá para todo el país Costa Rica y por supuesto para el mundo porque esto va a trascender y hace cuatro años trascendió ya podemos decir que pasamos por donde asusta que nos tuvimos la oportunidad de estar en Pasadena hace unos años ahora que ya sabemos a lo que vamos más que comprometidos de que tenemos que hacer un papel más importante exportar nuestra cultura quiero agradecer a los patrocinadores de la banda quiero agradecer a toda la cámara de comercio al comité que se organizó para llevar a cabo este lindo acto solo pedirle a Dios que nos acompañe en ese trajín que vamos a hacer en ese viaje que vamos a hacer a Pasadena desde la municipalidad desde la alcaldía desde el consejo municipal muy orgulloso muchachos de la banda de eso que ustedes han logrado y sabemos que este año no va a ser la excepción de dejar a Costa Rica muy en alto y a Latinoamérica también un agradecimiento también para la iglesia que también siempre nos da la oportunidad de poder hacer las mejoras en el parque a ese comité que está trabajando incansablemente a la cámara de comercio y a todos los que de una u otra forma en la mañana los vemos como hormiguitas limpiando y bajando el parque para enriquecer cada vez más muchísimas gracias a todos y muy feliz Navidad un próspero año nuevo que Dios los bendiga muchas gracias a Ronald seguidamente escucharemos las palabras del presidente de la cámara de comercio el señor Eric Arce buenas noches pueblo de Sarcero pueblo de Costa Rica gracias primero que nada banda municipal de Sarcero por representarnos en la forma que lo hacen con Mística de Lesban compañeros como lo hacen no solamente a Costa Rica sino a este hermoso y bello cantón de Sarcero seguimos soñando seguimos creando seguimos trabajando con ustedes para que el desarrollo económico y social de este pueblo siga para adelante unidos solamente así gracias a los patrones senadores a Los Pinos Copecar Pelfaro Ruiz y otros que nos han se han unido a esta enorme causa no creo y no me me cuesta volver y soñar todo esto que está pasando en este momento porque hace tres años que nos unimos como equipo y hoy los frutos del gran esfuerzo que hemos realizado se están materializando el año pasado y hoy todavía con muchísimo más éxito muchas gracias reconocer el trabajo de Doña Inés Rojas Marvin Roberto Cubillo y Cristina Rodríguez que son los coordinadores del proyecto Parque en conjunto con la iglesia con la parroquia que realizan un enorme trabajo y esfuerzo liderado por esta cámara en conjunto con la parroquia las gracias también al enorme y por favor denle un fuerte aplauso a todos los voluntarios y voluntarias que nos han ayudado a que este parque hoy se ilumine de la manera que va a hacerlo van a haber tenido gracias a cada uno de ellos que han estado horas y horas con esmero trabajando para que hoy ustedes y sus familias disfruten esta hermosa noche vienen tiempos buenos viene un desarrollo y seguimos trabajando en un eje importante que es el turismo nos asustan tal vez con una calle que se va a cerrar pero quizás hay una gran oportunidad para explotar aquellos y aquellas que quieran desarrollar proyectos turísticos seguimos trabajando fuerte y con el nero para seguir creando espacios para crear un día en Sarcero seguir que la gente venga nos visite y se quede y nos siga acompañando gracias pueblo de Costa Rica gracias Sarcero seguimos trabajando por ustedes buenas noches muchas gracias muchas gracias por este trabajo que están haciendo tan importante para toda la comunidad seguidamente escucharemos a nuestro cura cura párroco Enrique Solís muy buenas noches tengan todos ustedes quisiera simplemente regalar y compartir tres palabras que evidentemente salen por mucho no de la boca sino del corazón del alma una comunidad dos solidaridad tres voluntariado cuando en la comunidad hacemos esfuerzos de solidaridad de voluntariado desde nuestras distintas fuerzas frentes seremos capaces de hacer realidad nuestros sueños como lo viven cada día los hermanos de la banda municipal como lo viven cada día nuestros agricultores nuestras cooperativas nuestros comercios nuestros emprendedorismos nuestros ganaderos como lo viven cada día la cantidad de vehículos camiones que salen desde acá a distribuir los productos que producimos que cultivamos que sembramos a lo largo y ancho de nuestra querida Costa Rica hoy es un día de verdad en el que solamente quiero focalizarme en esas tres palabras que las comparto de nuevo solidaridad perdón comunidad solidaridad y como mencionábamos hoy en las misas voluntariado a los hermanos compañeros y amigos de la banda municipal de Sarcero junto con todos los integrantes de tantas comunidades que nos dan un ejemplo de sacrificio mística perseverancia desplazándose cada ocho días algunos hasta doscientos kilómetros y más para venir a los ensayos desde buena mañana sobre estos tres elementos de comunidad de solidaridad y de voluntariado desde nuestras distintas experiencias de fe Dios y decirles y desearles que Dios nos acompañe que Dios los guíe que Dios los ilumine y que Dios les siga bendiciendo ciertamente en Pasadena California si Dios lo permite pero también a todos y a cada uno de nosotros los patrocinadores y las familias y fuerzas divas que están detrás de cada uno de ustedes y de todos nosotros dar la bendición es implorar las bendiciones de Dios sobre todos los aquí presentes y como lo decimos cada pueblo desde nuestro querido templo sobre todos los arsereños y sobre todos los que estamos desde el lugar donde nos encontremos que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre todos ustedes y les acompañe siempre Amén Haremos entrega en este momento de un detalle a la banda es un detalle que va a hablar por sí solo mientras se lo vamos haciendo entrega a el Espíritu el Espíritu le hará entrega de un presente a el Espíritu pero es para toda la banda municipal que consiste el Espíritu es un año de conocer es una imagen es una imagen de San Rafael San Rafael es el ángel que acompaña a los caminantes a los peredinantes conocemos la historia de San Rafael de memoria como sarceremos pero no solamente el elemento de que San Rafael es nuestro patrono sino siempre lo recordamos y lo mencionamos a su papá a Rafael María evidentemente a su mamá como lo dijimos el 11 de septiembre robándole las palabras a aquel jugador de fútbol bendita la madre de de verdad y Rafael María desde el cielo que así como en el 2020 se abrió de manera inesperada aquel rayo de luz en Pasadena para uno es una señal de su papá concretamente San Rafael y en esta imagen de San Rafael también a la memoria con el respeto y cariño de su padre Rafael María el hijo de Chuto el hijo de la madre gente de pueblo gente de fe que Dios le siga bendiciendo a usted y a todo su estat si se dice así o no se como a todo ese equipo su gente por el trabajo que hace con todos estos amigos hermanos jóvenes de nuestra querida banda municipal de Sarcero tanto de acá como desde distintos lugares del país el hermano muchas gracias muchas gracias padre por esas palabras tan hermosas recordando a mi padre mi madre mis abuelos y somos de Sarcero sí y estamos orgullosísimos de nuestro pueblo quiero agradecer a la comisión que nos invitó y sobre todo qué alegría poder estar acá iniciando temporada navideña y con esta despedida para la banda la banda que nació en el 2008 y que ha ido poco a poco creciendo y que hoy tenemos amigos grandes amigos compañeros que nos visitan de todo Costa Rica de todo occidente y de todas las provincias realmente gracias por esto lo llevaremos con todo el corazón a Pasadena muchas gracias de verdad se quedaron sin palabras y pues padre y comunidad de Sarcero esto es para ustedes porque somos de Sarcero con gran orgullo amamos nuestro parque amamos nuestra comunidad y a seguir a seguir muchas gracias muchas gracias buenas noches así es más fuertes las palmas estamos describiendo la banda municipal un pequeño mensaje hay una niña que se llama Elena González que está en la Cruz Roja la mamá se llama Juanita González y la niña está perdida Elena González está allá en la Cruz Roja la niña Elena González su mamá Juanita dice la niña y ella está en la unidad de la Cruz Roja aquí frente a la Dos Tinos continuamos ahora sí creo que uno de los momentos aparte de que desde que inició todo lo que han sido los actos protocolarios han sido muy llenos de emoción muy llenos y muy participativos por parte de todos vamos a invitar por acá al señor Eduardo Salazar don Eduardo nos hará el honor don Eduardo hará el conteo para que el parque de Cercero en este momento se llene de luz y de color un fuerte aplauso para don Eduardo un saludo un saludo cuatro nueve ocho siete 7, 6, 5, 4, 6, 2, 1. Y de esta forma, de esta forma Tercero, de esta forma Costa Rica, les decimos Feliz Navidad Tercero, Feliz Navidad Costa Rica. ¡Muchas gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Que no pare la emoción! ¡Que no pare la fiesta! ¡Gracias! 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 ¡Así estuvimos oficialmente a la banda municipal de Falcero! ¡Fuerta las palmas, Falcero! ¡Fuerta las palmas, Costa Rica! ¡Los goremos en Pasadena, California, El primero de enero del año 2024. Únicos representantes a nivel latinoamericano. Más fuerte son Palmas. Más fuerte son Cerro. Más fuerte Costa Rica. No se separe de nosotros en este camino a Pasadena 2024. En breve regresamos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Elías Alvarado y quiero enviar un saludo muy especial a todos los integrantes de la banda municipal de Cerro que en unos días nos van a volver a representar en el desfile de las Rosas en Pasadena, California. Es un orgullo para todos los costarricenses, tanto los que están en Costa Rica como los que estamos fuera de nuestro amado país. Sigan haciendo las cosas bien. Sigan dejando el país en alto. Y les deseo lo mejor en la presentación que tienen en unos pocos días. Que Dios bendiga mucho el talento que les ha dado. Dios bendiga a sus familias y puedan seguir cumpliendo todos sus sueños. La música es algo hermoso que nos une y ustedes tienen ese don que permite que con tocar un instrumento musical alegren muchos corazones y sobre todo dejar, como lo dije, a Costa Rica muy en alto. Un abrazo para todos desde Nueva York. Dios los bendiga. Estamos de vuelta en este Camino a Pasadena 20-24. Regresamos acá a nuestro set principal luego de esta hermosa presentación de despedida del pueblo de Cerro, de la banda municipal de Cerro que se prepara para lo que será su segunda presentación allá en Pasadena, California, en el reconocido desfile de las Rosas presentado por Onda y que será una presentación muy especial, pues será la única representación latina que irá presente en este desfile de las Rosas y que como ellos mismos lo dicen, es como ir a un mundial de fútbol, pero en este caso a un mundial de bandas. Pues agradecerles agradecerles por conectarse con nosotros, por estar pendientes de este primer programa Camino a Pasadena, California 2024. Ahí ya tengo a Bayron Araya, quien también se une a este cierre de este programa que hemos tenido a través de la señal directa de ZTV y por supuesto del Facebook de ZTV. Bayron adelante, tal vez si puede incluso entrevistar a algunas de las personas que estaban por ahí, sería genial. Gracias, gracias Rocío. Sí, bueno, una noche especial, una despedida como realmente se lo merecen los muchachos de la banda municipal de Cerro. Por tema de logística no pudimos entrevistar a el Edvan y a varios de los miembros de la banda, pero vamos a ver si nos encontramos por acá alguien. Vengan por aquí mi amigo, estamos en vivo a través de la señal, vengan por aquí, estamos a través de la señal de ZTV de Copia Alfaro Ruiz, ¿de dónde nos visitan? De Zarapiquí. De Zarapiquí, ¿qué las trajo esta noche por acá? La magia, la magia de la banda. ¿La banda? La banda. Ok, ¿a qué hora se vinieron? Estamos aquí como a las 6, 2, algo así. Temprano, temprano, ¿qué les ha parecido? ¿qué les pareció la presentación de la banda y todo el entorno de la iluminación y demás? Espectacular, todo fue maravilloso, la banda da alejía. ¿Van a acompañar a la banda a Estados Unidos o no? No creo. Bueno, que sigan disfrutando chiquillas. Rocío, ¿cómo? Cuénteme, ¿cómo la ha pasado? Vamos a ver si me encuentro a más gente por acá. Debo decir que yo que estaba acá en las cercanías la pasé muy bien, extrañé no estar ahí cerquita para poder bailar cada una de esas canciones que contagian sin duda y que realmente son el disfrute de todas las personas que pueden ver a la banda municipal de Zarcero porque es un real espectáculo el show que montan a cualquier lugar que van. Bayron, voy a recordarle a la gente antes de cerrar esta transmisión en vivo que el próximo 8 y 15 de diciembre tendremos los programas acá en Costa Rica, Camino a Pasadena 2024 a partir de las 6 de la tarde. A partir del 27 de diciembre lo tendremos desde los Estados Unidos a partir de las 7 de la noche hora de Costa Rica y estén muy atentos porque a través de ZTV en Facebook vamos a traer las transmisiones en vivo de las presentaciones que tendrá la banda municipal de Zarcero allá en Disney, en el Banfest, en el Muelle de Santa Mónica. Así que estén pendientes de todo ese trabajo especial que vamos a estar haciendo allá con todo el equipo de ZTV, canal de televisión de COPE Álvaro Ruiz, para traerles todos los detalles y que vivan con nosotros las presentaciones en vivo de esta agrupación costarricense del orgullo de Zarcero. Bayron, le doy su espacio para que pueda cerrar y despedirse de toda la gente que nos acompañó hoy en esta primera emisión de Camino a Pasadena 2024. Gracias Rocío, para mí ha sido un honor compartir con usted una profesional y como usted lo mencionaba, síganos en las redes, compartan, compartan todos estos videos, denle like a la página de ZTV de COPE Álvaro Ruiz y estén muy pendientes de todas las transmisiones que vamos a tener en lo que resta de este año y parte del otro con la banda municipal de Zarcero. Olvidamos mencionar, o bueno, no ha habido espacio para mencionar que hoy se iluminarán más de 30 mil bombillos. Es un detalle bastante interesante, más de 30 mil bombillos. Gracias a toda la gestión que ha hecho el comité organizador, gracias a COPE Álvaro Ruiz, a COPE CAR y a un montón de gente que poquito a poco ha puesto su grano de arena. Vamos a ver, nos encontramos por aquí con un pequeñín, Alonso, venga por aquí. No, 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 la cámara por aquí. ¿Qué le ha parecido la iluminación del parque? ¿Le gustó? Sí. Sí. ¿Qué fue lo que más le gustó, la banda o la iluminación? La banda. La banda. Bueno, la iluminación también estuvo preciosa. Vamos a ver, por aquí me encuentro con, vea qué manera, qué gorrillos. ¿De dónde nos visitan? Estamos en vivo a través de ZTV de COPE Álvaro Ruiz. Pues mucho gusto, muchas gracias, venimos de San Ramón. ¿Qué les ha parecido toda la actividad? Demasiado hermosa, demasiado familiar, un ambiente muy seguro, muy sano y de una belleza de parque como siempre, ¿verdad? ¿Cómo han sentido el frío? No, nada, prácticamente, está precioso, está rico, para venirse a disfrutar a Zarcero todos los días prácticamente. Está como le gusta a uno la Navidad. Bueno, chiquillos, que sigan disfrutando de la iluminación. Compañeros, vamos a ver a quién más nos encontramos por acá. Un buen amigo. Ya la banda con un pie en el avión, se podría decir, con 310 integrantes que van a representar a Latinoamérica, en realidad, porque es la única banda latinoamericana, la única banda que va a poner ese sabor en Estados Unidos que todos los latinos deseamos escuchar siempre. Rocío, ¿cómo estamos con el tiempo? ¿Cómo estamos? Acá, desde el set principal, agradecerles a todas las personas que se unieron a esta transmisión en vivo, desde acá, de las inmediaciones del Parque de Zarcero, en este día muy especial para ZTV, con el estreno de su programa de televisión dedicado a la Banda Municipal de Zarcero, Camino a Pasadena 2024, con la despedida de la Banda Municipal de Zarcero, por supuesto, de su pueblo, y también la iluminación del parque, que como cooperativa eléctrica es sumamente importante para nosotros, traerles todos esos detalles. Gracias, de parte de todo el equipo técnico de ZTV, y en nombre de esta, su servidora, Rocío Chacón Gómez, yo me despido y espero que el próximo 8 y 15 de diciembre nos acompañe en nuestros programas acá en Costa Rica, Camino a Pasadena 2024, y que, por supuesto, nos acompañe desde las transmisiones que vamos a hacer allá en los Estados Unidos. Bayron, muchísimas gracias por todo su trabajo. Gracias, Rocío. Para mí, un honor, una vez más, estar acá enfrente a las cámaras de ZTV. Despedimos esta transmisión, muy orgullosos de la noche que hemos tenido, se nos infla el pecho del orgullo, de verdad, nuestro cantón está para grandes cosas. Desde parte de ZTV, de todo el equipo técnico que está detrás de cámaras, les deseamos una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Así es, me uno a ese agradecimiento, y ya saben, no se desconecten de la transmisión y de la programación de ZTV, porque todos estos días les vamos a traer historias inspiradoras de integrantes de la Banda Municipal de Zarcero, y por supuesto, muchas, muchas sorpresas más. Hasta luego, y que pasen una muy linda noche. ¡Gracias! Caminamos hacia el escenario mundial, listos para compartir nuestra identidad y lograr éxitos compartidos. Esto es Camino a Pasadena 2024. Copelfaro Ruiz, más que una cooperativa, una comunidad comprometida con el progreso. Durante más de 50 años, hemos sido el motor de desarrollo de nuestras comunidades, gracias a la confianza de asociados que creen en el poder de la solidaridad y el crecimiento juntos. Desde electricidad hasta infocomunicaciones, hemos sido pioneros, pero nuestro compromiso va más allá. Velamos por un legado sostenible, protegiendo las fuentes acuíferas en las alturas de nuestra zona de concesión. Porque sabemos que unidos, alcanzamos lo extraordinario, y así, cuidaremos el aire, el agua y el bosque, para generaciones actuales y futuras. Copelfaro Ruiz, forjamos futuro y protegemos el presente. Conectamos, crecemos y cuidamos juntos. Copelfaro Ruiz, somos más. Ahorro Ruiz, es la manera premium de ahorrar. Solicitalo hoy mismo en Coopeande, uno a uno con vos.